¡Qué momento lindo! Bueno, muy buenos días, sí, la verdad que sí, por la iniciativa de una de las cocineras de Virginia, que concursó en tu programa y bueno, me dice, me manda un mensaje felizmente el sábado anterior que habíamos ganado y que iban a ser 5 y ahora nos llegaron con 10, así que muy agradecidos y bueno, muchísimas gracias justamente para estos niños que estamos, ustedes saben, en este barrio, muy vulnerables, así que van a estar muy contentos. ¡Qué aroma, pizza que hay! Evangelina, ¿cuántos chicos vienen al comedor? Al comedor vienen 250 y 200 de escuela niña. O sea, una matrícula importante. Sí, hay una matrícula importante, la escuela cuenta con 445 alumnos en total. ¿Dan leche también o es el almuerzo? No, se da el desayuno y la merienta. Bien, un gran esfuerzo, por eso, bueno, son muchas cocineras, ¿cuántos son? Sí, en este momento son 6 cocineras y la unidad educativa se ha llevado una, así que bueno, son 7 en total, pero una ya no pertenece a este personal, sí, digamos, ya está perteneciendo a la otra. Cami, quedamos sin palabras porque el premio era llegar con una pizza gigante y sabemos que es una gran inversión por parte de ustedes, pero ¿cómo fue? ¿Se enteraron la cantidad de chicos que venían? Claro, cuando nos enteramos quiénes habían sido los ganadores y que era el comedor de la escuela, los que se habían ganado, bueno, preguntamos la matrícula para saber qué cantidad de alumnos eran, porque con una pizza se iban a quedar todos mirando la cara, y bueno, desde ya como nos gusta, digamos, colaborar con instituciones y bueno, como en eventos, ayudar, bueno, salió, dije, no, vamos a hacer no una pizza, sino 10 pizzas gigantes para que todos los chicos puedan probar, puedan comer y no se queden con las ganas. ¿Son gigantes de verdad? ¿Cuánto tienen? Tienen 50 centímetros de diámetro, que fue un tema para conseguir las cajas, hicimos un bolso especial también para poder transportarla, para que no se enfríen, y aparte para las familias numerosas sirve, porque todos pueden comer y bueno, pensamos siempre en eso, en las familias que son grandes y por ahí, porque nosotros somos 10, entonces siempre uno pensando en decir, bueno, le cuidamos el bolsillo y también podemos hacer algo que puedan compartir diferente, innovando. ¿Cuántos comen con esta pizza, 10? Dicen más, o sea, con una sola pizza, 6 personas comen a reventar, pero sí, no nos han dicho todavía, bueno, cuántos comemos, porque nosotros nos comemos media por ahí, porque no comemos tanto. Y se ve el queso, la cintura, ¿cómo están preparadas? ¿Qué ingredientes tienen? Esta pizza que le trajimos a los chicos, les trajimos musa, pero también hacemos mitad musa, mitad especial, o una con cuatro sabores, con tomate, cebolla, con paleta, y bueno, y musarela solo para los chicos, para que no les guste que tengan agrega. Así es, los chicos ya saben que hoy es el día del premio, van a sacar fotos, nos lo van a mandar. Sí, por supuesto, sí, sí, los chicos ya saben que hoy es el día del premio, así que después les vamos a sacar fotos y te las voy a estar enviando, para que las puedan, a los dos. Hoy adelantamos el día de las cocineras, hoy descansan, hoy servimos pizza, un aplauso para... Bueno, sí, muy bien. Aquí el aplauso, podemos acercarnos a la cocinera, vamos a ver, ¿quién es la encargada de, bueno, hacer todas las preparaciones? ¿Quién es la jefa de cocina? ¿Por aquí? ¿Ninguna? Somos todas iguales. Todas iguales, bueno, ¿cómo estás? Buenos días, ¿tu nombre? Marta. Marta. Estela. Margarita. ¿Por aquí? María. Mercedes. Sofía. Bueno, cuando ustedes se enteraron del premio y demás, ¿le comentaron a los chicos? Sí, primero le agradecimos a nuestra compañera, Virginia, que en este momento, bueno, no está, la trasladaron al jardincito, porque ella después que ganó el premio, recién nos contó que había participado y en nombre de la escuela. ¿Cómo es cocinar diariamente para más de 200 chicos? Ni yo hace 18 años que trabajo, así que ya trabajo, ya tengo por las cantidades, por ejemplo, los gramos sacamos, los llevamos por los gramos de arroz por cada chico, los gramos, el asal, la carne, también todo por gramos hacemos, para llegar al, lo multiplicamos para tantos chicos y así hacemos el porcentaje para que dé la comida. ¿Cuántos, bueno, cuántos chicos, a qué hora empezamos a cocinar? Tenemos dos grupos de trabajo, tres a la mañana, que entramos de ocho a dos, que son las que cocinan y hacen el desayuno con galleta, mermelada, y nosotros después entramos al otro grupo de tres, nueve y media, salimos tres y media, y somos la encargada de ayudar en el comedor, servir, aprontar el comedor, y dar la merienda a la tarde. Bueno, completa la tarea, mañana que tengan un excelente día del cocinero, de las cocineras en este caso. Muchísimas gracias, gracias. Muchas gracias. Y a Tico también, muchísimas gracias por el premio. Un lindo regalo, y sobre todo lo van a disfrutar los más chiquititos. Nosotros nos vamos a ir a la parte del jardincito, donde ya están los nenes sentaditos, esperando la pizza para los más chiquititos, así que los dejamos y los invitamos a ver las imágenes por Canal 10. La verdad que es un momento muy emotivo, y les digo que esto es una inversión muy importante, y ellos lo han decidido así, por la sonrisa de los más pequeños, como nos tienen acostumbrados, hablamos de la comida del Tico. Así que es una fiesta hoy en la Escuela Nuna Nina, y es lindo llevar estas buenas noticias por Melody, la radio y Canal 10. Adriana Marcos. Gracias. Gracias.